El presente año se desarrolló el proyecto financiado por el gobierno regional denominado Campeonato de Cárate Deportivo al Aire Libre, congregándose a más de 60 competidores de la región de Los Lagos. Las competencias se desarrollaron durante dos días en el sector de Agüi Rural, comuna de Ancud, ejecutando un total de 80 categorías. El día sábado 29 de enero se efectuó la competencia de destrezas técnicas consistentes en formas a mano vacía, formas con armas de exhibición, defensas personales, técnicas de patadas y formas por equipo. El día domingo 30 de enero se desarrollaron las categorías de combate de eliminación simple, máster, combat y competencia por equipos. Esta competencia al aire libre pudo desarrollarse de mejor manera gracias al apoyo del gobierno regional y su fondo de deportes. El cual potencia las actividades realizadas por las organizaciones funcionales de nuestra comuna. Es prioritario continuar con las actividades deportivas para mejorar el nivel competitivo de las diferentes selecciones de los clubes de la región de Los Lagos.